What up mi gente, sean bienvenidos a la reacción a la batalla de Sarasocas contra Skone Vamos a ver como se pone este batallón, estoy con Ruser y vamos con toda Gracias por verla con nosotros Dame la verdad, SKON sabe fluye entre los freestylers Yo soy la era digital compadre, desde que existo no se me revela nadie Yo Yo Muchos efectos especiales pero poquito guión. Oh no. Una paliza de esferas, esta es la espumadera. Si Sara Soka me recuerda a una espumadera cuando está convulsionando borracha en las escaleras. ¿Cómo va, cabrón? Yo soy un pirata porque me encanta el rock. ¿Quién va a ganar este pique, la malita o el de la nariz del rock afique? Mmm. Fino, eh. Fino, fino, fino. Dale, versé. Ey, yo. Tú no vas a sacar, cabrón. Se lo damos en 3, 2, 1, let's go. Ya me doy la entrada yo, por cierto. Así es como yo me monto concierto. Él va a ganar, eso da por supuesto. Luego se pajea con el canal del teletexto. Así es como vienen mis hermanos, son cabrones. Hoy vené para ganar las competiciones. Él, soy las oposiciones para los bobos. Porque antes de las batallas, les tengo con los codos. ¡Ay! Así es como viene, escucho voces. No voy a permitir que este niño me destroce. Hoy hay fricción y es la rendición. ¡Eh! Porque no voy a permitir que me roce. ¡Ay! Así es como viene la pelea. Soy la diosa, mi herba con la diosa Atenea. Preparada pa' luchar a la antena y donde sea. Porque hoy Ulises llega a tierra, Barnas mi odisea. ¡Eh! ¡Ya! Eso es lo que pasa. Hermano, me siento en casa. Ha fumado, te veo un poco rojo. No soy argenta, pero sé el secreto de tus ojos. ¡Última! Eso es lo que pasa, hermano, me sumo. A escone del vio a reventar el culo. Soy rap oscuro, un hurto. ¡El calor de un baño turco! ¡Bien! Listo de delivery. Creo que le costó un poquito. O sea, como que los primeros tres iban agarrando... Es hasta el ruido que tiene Barnas para FMS, ¿sí o no? Sí, como que fue agarrando vuelo. ¡Vamos con el car mode! Si me pueden subir un poquito la distru, porfi. Justo. De locos. Un poquito de ruido para Sara. Un poquito de sonido más para Sara también. Un poquito de ruido para ustedes, que se están portando de puta madre, coño. ¡Claro! Número 5, Berche, vámonos. ¡Berche, vámonos! Berche, vámonos. Esa mano está en el aire. ¡Se la da más gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Tres, dos, uno, no me limito. Es como un mal alcohol, le veo y vomito. Eso es lo que pasa en el rap, que soy una pantalla 80 pulgadas, 4 callas, 4 patas. Voy a poner a este sticker, dispara con la shock y no es un sniper. Pero tiene lógica que te metas a mi mierda filosófica si vengo vestida de stripper. Así es como viene, hermano, Calvito. Tú escribes con el albino. Tienes cara de ser albino y yo he de estar bajo el foco como Pavarotti vino. Así es como viene y sigo. Él haciendo el paso del robot y del cyborg. Y yo matándole en esta rea, capa y espada, la espada en la pared. Vine a ganar el partido y dejar partido al enemigo. Porque yo sé, mi hermano, que estoy en busca de un buen rapero, nuestra puta chusta. Solo que pasa a su buena jugadora. Lo era antes y lo soy ahora. Como lo ha sido el fútbol club Barcelona. Hoy me ficha más de una observadora. Ok. Creo que le faltó un poco de contundencia en ciertas ideas. Sí, pero me gustó que hubo varias palabras que parecían que se le había ni las mentías. Estuvo chido. 3, 2, 1, tiempo. La palabra no sale. Ausencia como las palabras, chavales. ¿Entiendes lo que digo en la tarima? El castigo para ellos es tu ausencia en esta liga. Digo las dos, miro. Ok. ¿Sturri dónde está? No lo sé. ¡No sé! Yo soy como Midas, Alonso, ¿verdad? Me vemos cuatro cubatas antes de acabar el compás. Así va lo que digo. Qué cabrón. Sara es buena y me dicen LOL. Todo mal, mierda, fetiche. Tú eres la caverna en la mente de Nietzsche. Yo, Nietzsche. ¿Cómo va de verdad? ¿Sabes que lo digo sin ideas? Se va a ir de la liga por su ruina de ideas. Pero con las orejas que tiene, ella no baja. Ella planea. ¡Oh, sí! Yo, compadre, payaso. Yo soy como Hattes. Siempre estoy locazo, estoy locazo. Y hago karaoke, compañero. Cojo tu carrera y la reviento contra el suelo. Yo, tío. Los bars para todos aquí. Es cerveza como el pin. El yo, mira que yo me vuelvo loco. Esto es como un pif porque te mason. Chico, poco a poco, baby. Venga, va, 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 va. ¿Dónde está Barna? No te veo. ¿Dónde está ese ruido? Much better. Run chill. Temáticas, verse, lo tienes. Let's go. Y es que van a tener de random mode. Beat mode también. ¿También? El del… Ah, no, mentira. A ver, tres, dos, uno, tiempo. Imagínate. Estilos de vida. Mira lo que te digo. Unos van buscando estilos de vida. Y otros deciden vivir la vida con estilo. ¡Olé! ¡Olé! Sabes que lo fluyo en la improvisación. Dime, Bobby, estoy vestido cabrón. El mejor outfit va en el corazón. Dímelo, bro. Te lo digo y así me va. S-K-O-N sobre la instrumental. El estilo de vida parece subnormal. Que te pregunta, ¿pero tú haces hip hop o rap? Ande, que le pete. Anda, mi compadre. Mi estilo de vida es ser desagradable. Y señalar el destino de los demás. Pregúntale a Alejandro. Ya, 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 ya rapeo mi niggi. Ya, 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 yo y todo pipipi. Te pepo rápido como una chibi. Cuando acabe FMS es su trabajo. Ni, 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 ni. Ni, no, ni, na. Así es como viene en el freestyle. En verdad me gusta el trabajo de él en las pistas. Siempre viene porque Chuty quiere un buen corista. Eso es lo que pasa, hermano. Ya lo sabes que mi ritmo es insano. Mi estilo de vida es rapear con descaro. Y dejar a los que eran buenos en la cola del paro. Eso es lo que hago y lo entiendo. Te molesto en el evento. Le molesta a mi atuendo. Es que he querido combinarlo de fuera con como estoy dentro. Ok, creo que Skone sigue rasgando ventaja en los rounds. Pero aún no se me hace irremontable. No te puedo creer que vengas a la madre de todas las batallas y estén con los brazos cruzados en primera fila, papá. Sí, todavía le queda. ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está ese ruido? Un buen tramillo. Temática 2, pues se lo tienes. Vámonos. ¡Revixela! ¡Se lo damos en 10! 3, 2, 1, va. Así mi hermano dijo putain rap. Que me pongan de música, en verdad. Es como comparar el tecno con una base de jazz. ¡Jazz! Jazz hit, esto es para ti. Mira, hermano, esto es un party. Este friki no rapea bien. Yo brillando como Trippie Red. ¡Oh, damn! No es un Trippie Men. Este friki no es MC Men. ¡Sí, men! Este friki no es el puto Drake. Hoy Eminem vuelve a matar a The Game. ¡Yo! Mira, hermano, el ritmo que yo tengo es insano. Para ser free es muy bueno, hermano. Para hacer música es como Arcano. Cambio. Es como Arcano. No, no porque ni me drogo ni soy un retrasado. ¡Hoy mi madre! Yo soy como Arcano. Y si Arcano tiene problemas, que ven que me coma en la voz. Me contesto al momento así, primo. Tengo doble estilo. Tú hablas de Trippie Reto, X tentación, primo. Eres igual que ellos hasta que el link acabe contigo. ¿Cómo el ritmo se abre el brillo? Yo soy Drake con mis líneas on Hotline Blink. Lo pillas cierto, ganó un millón de euros para el video y lo reparto con el pueblo. Vaya locura, por favor. Eso solo le entiende el que entienda de hip hop. Bro, ¿cómo va bestiós, por favor? Hace menos ruido por Spotify que por TikTok. ¡Tiempo! ¡¿Dónde estamos esperando a Barcelona?! ¡No se escucha a Barcelona! ¡No se escucha nada! Pero lo de Spotify… Sí. ¡Round 3! Como quiere, también lo siento de que es… Y damas y caballeros, soy Tokka. ¡Rrrrrr! ¡Pam! ¡Objetos! ¡No se escucha nada! ¡Un aplauso para la producción sacando los objetos! ¡Un ruido para Arbijo! ¡Arbijo! ¡Arbijo, Arbijo! ¡Yo no puedo con esta producción! ¡No se escucha nada! Dos patrones, recordad, sí. Ver, si lo tienes por ahí. Oye, Barcelona. Yo no me puedo creer que después de venir de unas jornadas espectaculares de público, hoy nos hace frío, hoy acabamos de arrancar. ¿Dónde está ese ruido, papá? Aquí venimos a ver freestyle. A demostrar que nos encanta. A vivir de lo que nos encanta. Y este es el momento, papá. ¡Verdad, se lo tienes! ¡Let's! Gran historia, güey. Voy yo. Voy yo ¿no? Te mato por un campeonato, güey. Pierde. Pierde. Así nos tocamos en tres, los, uno… Mira, yo siempre salgo satisfecho. Me llaman cirujano porque siempre voy al hueso. En la primera, compañero, me pongo la gorra pa' atrás pa' prenderte fuego. Utilizo todas a los DB, escúchame, gorda, voy a despertar al Snorlax. Y con la última que digo sobre el Free, esta extraña me recuerda un poco a ti. A mí también, me lo recuerdan este día, no pusieron objetos, pusieron fotografías. Eso es lo que pasa, pero voy a coronar hoy sin Casey, y esto es pura droga sin cortar. Esto es lo que pasa, hermano, papilla, ya lo sabe lanzar una maravilla. Ponen una gorra, qué maravilla, para el de malviviendo por Sevilla. Por Sevilla, mejor pa' ti que cuando descienda vas a currar como gorrilla. Anda, compadre, tenéis un euro para una ex-freestyler. Te lo digo, por favor, lo siento, yo te pongo a cuatro patas. El escone es tan bueno, madafaka, que no tiene huevos, pero se le ponen de corbata. ¡No! Dice cabrón, nada puede hacer dentro de este patrón. Porque yo vine para golpear el balón. Hoy, bitch, bitch, soy un melocotón. ¡Joy! ¡Hermano, esto es más gigante! Yo soy un Charizard y tú no llegas a Charmander. Está claro que le gano desde luego. Después de la batalla, su cola está prendida a fuego. ¡Oh, qué rima de ensueño! Claro que es como un Charizard, lo dice en serio. Porque aunque lo intento, nunca le hace caso a su dueño. Es la primera chía, Sara, qué paliza te llevaría. Claro que eres como un pomelo, tía. Porque te salió pelo en el coñito hace tres días. ¡Ay, mi madre! Me salió, madre mía. Porque yo soy muy joven, no como tú estas tías. Es como Mario Bros en este día. Es como el sueño con explorar mis tuberías. ¡Lo siento, te mato! ¡Última! Hoy mi hermano te ha reacción. Te como, como atasco. Lo siento, en la tubería va a haber un atasco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! Se prendió esta batalla. Gran random de ambos. ¡Punto, lo que es! ¡Yo, yo no comí la gorra! Como que me dio calor. Esta batalla. Batallón. Y ahora se viene el beat mode. Recordar que la última vez que Sarasocas hizo un beat mode, le dio la vuelta al mundo. Con un reggae que nunca olvidaremos. Minuto clásico. ¿Queréis sangre? Sí o no. Vamos a ver qué toque ahora. ¿Queréis punchline? Sí o no. ¡Sí! ¡Berche! ¡Puedo rodar, papá! El jugando anda perrito, güey. Los dos. ¡Sí, los dos! ¡Berche! El dream. ¡Ah, no! ¡Pendejo! Ya es la sangre, güey. No es beat mode. ¡Al menos la derecha! Sí, va a ser un adicto a la droga. Con Johnny atándolo en corto con una soga. Viendo a ver cuándo vuelve a ser MC de moda. Una mierda de outfit, de rapeo y también de personas. ¡Baliche! Su música no vende. Su voz no es diferente. Han echado a Invera, Forza y Kenzuque. Creo que eres el siguiente. ¡Ay, mi madre! ¡Eso es lo que pasa, Danger! ¡Ah! Hoy te mato en el instante. ¡Ah! La mascota de Inver que quedó vieja. Por eso Skone lo tenemos aquí delante. Mira los hermanos como le meto, cabrón. Cuando parecen que sí, 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 luego no. Ese dice que yo vengo guapa afuera. Y dentro tengo el mismo flow que tiene la pantera. ¡Let's go! Como Messi huye desde la cantera. Este es el que esta noche va a dormir en la espadela. De que me gane mi hermano no hay una manera. Tengo poca gracia y te rompo la cadera. ¡Ah! ¡Ya! Se caldea el asunto. Verse por lo arrolar que muchas cosas por decir. ¡Qué ye 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 ye! Una propuesta. ¡Eh ye 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 ye! Pero bueno, muchas cosas diferentes, güey. O sea, siempre que para responder tienen chingue de cosas. Sí, pasaron muchas cosas. Mi música no vende, ay, cuánto me duele. Mi música no vende, por favor, cómo duele. Porque yo soy mis propios productos, ahora tú eres lo que otros quieren. Respuesta para ti, lo señalas a ellos, lo acompañas allí. Yo despedí a Forte y despedí a Isabel por retrasados. ¿A mí quién? Nadie despide, al jefe infiltrado. ¡Sí, hombre! ¡Vamos, vamos! Respuesta, respuesta, broda. De verdad quieres sacar el tema de las brodas. Hablamos de que eres adicta a sustancia rosa o a ponérteme en la copa pa ponerte cariñosa. ¡Ay, mi madre! Sara, chúpamela y así me va, va, va. La gente de Varna, levanta la mano, la voy a matar. No me mires con tanto odio, te trato igual que a ellos. Tómalo como un elogio. Sara, que me la chupes a la mierda y se preocupe. Tú vas a tener más copas, eres una amorosa nene. A ver cuándo nos devuelves la gol level que nos debes. A ver cuándo nos debes. ¡Palizón! ¡Última! Sí, en la improvisación. Y deja de meterte, farlopa, que te vas a quedar esquizo. Te creía sexy, pero parece Mario Vaquerizo. ¡Sí! Ok, comenzó como tres, cerró fuerte. Buen minuto. ¡Es yo, Barcelona! ¡Es yo, Barcelona! ¿Qué pasa, tío? ¡Es yo, Barcelona! ¿Cómo es? Mucho que decir, Versaún. Minuto número dos, suéltalo. Yeah. ¡Let's go! Manos en el aire. Padalona, manos en el aire. Te lo damos en direct. ¡Let's go! Bien. Bala protocolo. ¿Por qué te peinas así? Estoy loco del Coco Bobo. Pareces de Juego de Tronos. O Sergio Ramos en la gala del Balón de Oro. ¡Ay! No lo puedo entender. Yo me río de ella porque no tiene ni pel. No me tocaba Sara hoy. Entonces, ¿por qué me encuentro con el quinto Patrick Boyce? No me entiendo nada. Me estoy riendo, Sara, en tu cara. Ven, se arme un corte. Mira, voy sin palo. Es el hombre que susurra a los caballos. ¡Vaya, Maritao, prima! ¡Ya me estoy riendo porque te lo han tenido! ¡Es una batalla, colega! ¡No te lo tomes a pe... Bueno, tú tómatelo como quieras! ¡Sí! ¡No te lo tomes! ¡Sí, Sara! ¡He criado una serpiente que se ha hecho grande y piensa que puede comerme! ¡Faq! ¡Bien! ¡Ok! ¡El core faltoso! ¡El recibo está creando! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! ¡Vámonos a verse! ¡Se lo damos, Cuestiña! ¡Se lo damos, Cuestiña! ¡Se lo damos, Cuestiña! ¡Bien! ¡Me me miras, mano, hoy me follo España! ¡Estoy tranquila, tú me antocaña! ¡Ese caballo yo no soy que engañas! ¡Yo soy el caballo homosexual de las montañas! ¡Así es como viene en escenario! ¡Esto es demasiado bueno y dicen lo contrario! ¡Después de unos años ni las rentas de Chuty te sirven de salario! ¡Aaah! ¡Hoy sí que te agobia! ¡Mira, mi hermano, esto es una paranoia! ¡Dice que es su propio jefe! ¡Qué victoria! ¡Y su manager, su amigo y su novia! ¡Pero por favor! ¡Mira, mi hermano, qué pavor! ¡Qué pavorra! ¡Soy yo máximo! ¡La verdad, qué pelo más elegante! ¡Tu pelo roquero quién es, Brian o Handel! ¡¿Cómo?! ¡Te estás quedando calvo! ¡Dentro de esta liga él se cree que está a salvo! ¡Claro que soy yo, Ramos, dentro del bando! ¡Pero le es el que la copa la va tirando! ¡No me meto Tussi de ser rosa! ¡No soy Tussi ni famosa! ¡Soy una chavala preciosa! ¡Porque lo más bonito están las cosas odiosas! ¡Ok! ¡Me encantan las odiosas! ¡¿Dónde está servido Barcelona?! La respuesta... Yo creo que le faltó un poco de fuerza, de energía. A este punto yo creo que ya tendría que pasar... O sea, que Sara se turbopasara de verga y Skone se cayeron un poco para la réplica, ¿sabes? O sea, yo creo que Skone ya tiene que cerrar la batalla. ¡Soy Skone! ¡Soy campeón del mundo y soy flipante! ¿Qué puedo con Skone? ¡Por favor, aunque miren lo mismo que Sara, soy demasiado grande! ¡Pero por favor! Siempre habla de que es campeón internacional, el mejor, el más viejo... Y eso lo veis. Pero hasta Handler hubiera ganado esa final en 2016. ¡Oh! Hasta Handler... La verdad que ahí lleva razón. ¿Qué dice Raúl? Me dejáis. Ahí la verdad que lleva razón Sara. Sara. No, y con todo el amor a Handler. Me refería a todos nosotros, coño. ¡Calma, calma! ¡Morto Handler, coño! ¡Silence! No está contenta con haberse de esos 700 patrones. Bueno, que sí, que sí, que la podía haber ganado cualquiera. Y ahí lleva razón Sara. Por eso el Chuty perdió en primera, que también participaba. ¡Oh, no! Y el Chuty. ¿Qué buena gente fuimos contigo, el Gazir, el Chuty y yo? De nada. Que te dejamos que te quedara en tu casa el trofeo de campeón mundial. Una cosa, déjame que termine. Ah, vale, vale. Cuando se lo enseñe a tu nieto, no le cuentes toda la verdad. Mira, bro. ¿Presume de que Chuty no pasó esa ronda? Toli. El mismo que fue campeón nacional cuando Chuty tuvo COVID. Ah. Es una barra de Johnny, güey. ¿Se llama el manager del cone? No, no. Y me gusta que hable. Se le fue. De que yo no me merezco tener esos trofeos ni esa medalla tan brillante. Tú sigues soñando que te tiene más traumatizado que a mí el Raptor. Yo no gané porque el Chuty tenía COVID. Por eso gané yo. Y eso es una mierda. Mira, tú para ganar una nacional, este tiene que coer COVID. Ese es SIDA, ese es el cáncer y ese es la peste negra. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hablando… Y hablando de qué es… De cosas raras. Me gusta tanto el party que la cocaína da positivo en Sara. Y perdón que lo que lleve mi copa te sal, pique. Es que siempre está cerca tu ta, pique. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mira, mi hermano. Que él se meta nieve en las fiestas es algo que yo celebro. Porque así lo blanco la hace juego con sus puntos negros. ¡Uuuh! Que llevan como ocho patrones siguiendo. ¡Uuuh! Creo que este es el último… Ok. Que sale en el primero como que se alargó un poquito. Mira. Me ha gustado mucho que haga… Como… Que se ha acordado de Shakira, ¿no? Y de su famosa canción. Yo también, porque valgo como dos de 22. ¡No! ¡Venga, chula! Es un tío, hija de… Cabro, venga, vamos a tratarlo con respeto. Increíble. Sí. Los scones ya no lloran. Los scones facturan, gente. Eso no va a pasar. Hoy voy de un con dos. Nada puede hacer, hermano. Soy el dos. Dice que vale más que dos de 22. De la disco sale con más de dos de 22. ¡Uuuh! ¡Dos de 22! ¡No fue ahí! Si la disco dice, Chemi, preséntame a esa de ahí. Chemi, preséntame a esa de ahí. Y si preguntan, perdona la salida, te señalan a ti. ¡No! ¡No! A mí me tiran sus colegas. Me tiran los amigos del Sema. Me tiran tantas fibas que tengo hasta problemas. El a las cinco dice, bueno, esta es la que queda. Es la que queda, ¿verdad? La Sara sale de fiesta, escondan a sus hijas menores de edad. ¡Oh, no! Si se apunta a la clase sexual, se compran un condón y la bloquean del Instagram. ¡Oh, no! Eso me encanta. Que la bloquean, hermano, si se le arranca. Él tiene tanta envidia de no tener franca. Que me roba los dildos pa' follarla. ¡Oh, no! Pa' follarla, pibes. Si follar está muy bien, si eso es diver. Pero Sara, cuídate un poco. Te pido que te cuides. Si no quieres formar parte de la ETS Caribe. Es ese ECA muy bien. Pero él va a ser la sumisa porque es la que recibe. ¿Cómo? ¡Es ese Caribe! Le doy a las pibas y a los pibes. Le doy a las pibas y a los pibes. Y en las dos posiciones es lo mismo porque recibe. Si hombre, se ha cometido un crimen. Soy el número uno, aunque no sea el líder. La Sara, el sexo lo disfruta. A mi novia le pido que me fuman. ¡A mi novia le pido que me empujas, que me agarres del cuello mientras me llamas puta! ¡Ay, mi madre! ¡Puta de una forma! ¡Tu novia te llama puta y eso es genial! ¡Yo lo hace todos los días, millones por el Instagram! ¡Están para afuera! ¡Cállate que están para afuera! ¡Mi novia sabe que yo le estoy fiel porque soy puta pero no me vendo para cualquiera! ¡Para cualquiera! ¡Ay, que rima buena! ¡Yo soy puta pero no me vendo a cualquiera! ¡No, Sara, aprovecha y folla lo que puedas! ¡Qué batallota, güey! ¡El freestyle sexo te hizo canon, güey! ¡El freestyle sexo! ¡Qué barbaridad! ¡El freestyle sexo! ¡No mames, güey! ¡Qué puta batallota la verga, güey! ¡Sí, güey! ¡Yo creo que disfrutable de mí! ¡Ahhh! A ver, vamos a quitar el anuncio. ¡Y batallón! La verdad, yo creo que Skone claramente fue sacando puntos en cada ronda. No lo sentí inferior en ninguna. No. Pero, pues, ahora nos dejó momentos muy buenos y al final como que ya estaban prendidos y dijeron, no, pues, que truene la verga. Tú contra mí, mano a mano en WrestleMania y pues estuvo muy verga. La verdad que sí. La verdad que sí. Sí, se dieron muy buenos tiros, muy buenos golpes, pero sí, definitivamente creo que es Skone sin dudar. Sí, no, sí. Pero no mames, güey, qué buena batalla, güey. Sí, güey, qué bonito el team borrado, güey. ¿Qué pedo con el freestyle se está reviviendo, güey? Y banda, si ven que no tenemos la decisión luego, luego es porque esta liga no se puede retransmitir en vivo porque tienen el contrato con Playz o la exclusividad o algo así. Pero, pues, la estamos grabando en vivo porque me conozco como la de España, me gusta así un chingo y va a haber momentos o incluso batallas completas antes de reaccionarlas. Así que dije, no, pues, vamos a grabarnos de uña. Así que ahorita volvemos con la decisión. Como quieres, aparte en edición lo puedes cortar, ¿no? No, güey, es imposible, güey. No, güey. No, güey, entonces para... para Pluto, güey. No, si puedo, pero me da huevo, güey. ¿Para qué les miento, gente? Ustedes quieren un creador de contenido sincero, no un recorte. Aparte le pueden adelantar a ellos, güey, en el video, güey. Ya le adelanto. Ahora sí, reacciones. Vamos a ver quién ganó. Vente Skone por aquí. Vente Sara por aquí. Aplaudan a estos damas y caballeros porque ha sido absolutamente increíble. Qué buena batalla, güey. Qué batalla, qué nivel. Qué bueno que le hagan, güey. Vuestra clase absoluta de lo que significa Furstar al momento. La reacción natural. Y batalla a la vez. Sí, es que sí tiene muchos highlights. Aquí tiene que haber un ganador, señores. Así que vamos con ello. Cuenta regresiva en diez. Cien, nueve, ocho, siete, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Sí, yo creo que unos ocho, doce puntos. Por encima. ¡Locando a todo el público! ¡Viva la lona Corea! ¡Sara que ha hecho un batallón! ¡Felicidades, Sara! ¡Felicidades, Sára! A ver. ¡Sóhen, 89.5 a 70.5, Skone! ¡Streemo, 88 a 72, Skone! ¡Babi, 97.5 a 85, Skone! ¡Noul, 89 a 74.5, Skone! ¡Limpiezas, 93 a 76, Skone! Fueron como entre 15 y 20, ¿no, uno que otro? Sí. Pero bueno, gente, este fue el batallón de la jornada de España. Coméntanos qué te pareció. Suscríbete, dale like. Tienen el canal de RockGord, de Rucer, en la descripción. Vayan a seguirlo y nos vemos a la próxima. A ver, aquí tenemos los sobres para verlo.